Música Amigos de Patrimonio, el Japañán es el sistema vial andino construido por nuestros antepasados, los Incas. Todos sabemos que llegaban por el norte hasta Colombia y Ecuador. Y por el sur hasta Chile, Argentina y Bolivia. Pero pocos sabemos qué tipos de camino construyeron nuestros antepasados. No solo era uno, son hasta cuatro tipos de caminos de acuerdo al uso que le daban nuestros antepasados. Hemos preparado un informe para conocer los tipos de caminos que existían durante el incanato. De más de lo que de ella dicen, es de saber qué hicieron en el camino de la sierra, en las cumbres más altas, de donde más tierra se descubría, unas placetas altas, a un lado o a otro del camino, con sus gradas de cantería para subir a ellas. Por aquellas sierras altas y vaxas, nevadas y por nevar, que por cierto es una hermosísima vista, porque de algunas partes, según la altura de las sierras por Dová el camino, se descubren cincuenta, sesenta, ochenta y cien leguas de tierra, de donde se ven puntas de sierras tan altas que parece que llegan al cielo, y por el contrario, vallas y quebradas tan hondas que parece que van a parar al centro de la tierra. Garcilaso de la Vega. Esta es la descripción que el cronista Inca Garcilaso de la Vega hizo con tal acierto y exquisitez acerca de uno de los proyectos políticos más importantes del imperio del Tahuantinsuyo, el Gran Capacñán, término quechua que significa camino del señor o camino real. Extensa red de caminos que comunicó y unió territorios, hoy pertenecientes a seis países, grandes, atravesando los más agrestes y variados paisajes, que hoy evidencian la expansión que el Imperio Inca tuvo a lo largo y ancho de la Cordinera de los Andes, de manera asombrosa y única. Sobre Capacñán hay muchos estudios. Aproximadamente en el año de 1936, el ingeniero peruano Alberto Regal sacó un primer libro sobre caminos incas, y él propone que existían 14.000 kilómetros de caminos incas en el Imperio. En el año 63, León Estrube, en Argentina, publicó otro libro, y él ya propone que son 20.000 kilómetros de caminos incas. El año de 1984, John Hisloff, otro investigador, saca su libro Capacñán, del sistema vial inca, y él propone que tiene 25.000 kilómetros. Pero los últimos estudios del proyecto Capacñán, ahora programa, bueno, nos demuestran que dentro solamente del territorio peruano tenemos más de 60.000 kilómetros de caminos incas. Sistema vial, minuciosamente planificado y jerarquizado, de manera que se garantizó su expansión, mantenimiento y funcionalidad, el mismo que estuvo distribuido por cuatro caminos principales. Esta distribución espacial se basa básicamente en la ciudad modelo, en la capital del Imperio de Tahuantinsuyo, el Cusco. Los primeros datos históricos que tenemos nos indican que de esta gran plaza de Jaucaipata, que estaba ubicada apenas en la gran ciudad de Cusco, salían cuatro caminos que se distribuían a las cuatro regiones principales. Hacia el Coyasuyo, que es la zona de Puno, hacia el Cuntisuyo, que es la costa, en sí, el sector de Arequipa, hacia el Chinchaysuyo, que es el norte del Perú, y hacia el Antisuyo, que va hacia las selvas de Paucartamo. Básicamente esos caminos servían como columna vertebral. Eran caminos de los cuales se bifurcaban otros caminos para de esa manera tener un control de todo el territorio. Su arquitectura vial fue, es y será motivo de admiración, por las tipologías y elementos propios que se entretejen en toda su extensión, pues el Imperio precisaba de herramientas más complejas para el manejo territorial. Por ello, el camino estaba integrado por elementos que condicionan la visión del Capacñán, no como una infraestructura que conecta territorios, sino como un territorio articulado y organizado. Cuando se habla de camino inca, se habla muy bien de una red de caminos, porque existen caminos primarios, secundarios, terciarios, hay caminos religiosos, administrativos, militares, caminos principales, hay caminos de la gente de común, dicen las crónicas, o algunos documentos tempranos. Es por eso que muchas veces en algunos sectores vamos a encontrar dos puentes que están uno cerca del otro. Uno es el puente del Inca, que le llaman, y el otro es el puente del Hombre Común. Existe una jerarquización que se hace de caminos incas. Existen caminos rituales, por ejemplo, que son aquellos caminos que van específicamente a lugares sagrados. Los caminos rituales, por ejemplo, se caracterizan por ir de un lugar específico a otro punto específico. Además que estos caminos tienen características antitónicas muy notorias. El camino no es muy ancho, tiene un metro y medio más o menos de ancho, está asociado a fuentes, a canales de agua, a pinturas rupestres, a estructuras funerarias, y lógicamente va a un lugar muy importante en la época inca, no un lugar espiritual, me refiero, religioso. En los caminos rituales, por ejemplo, tenemos acá un camino que se ha conservado muy bien, que es el camino que sale del Coricancha hacia la montaña de Guanacauri. En todo el tramo que corresponde al sector urbano, es decir, entre la ciudad de Cusco o el Coricancha de Silla hasta Huimpiyay, es cierto que se perdieron las características antitónicas. Sin embargo, de Huimpiyay hacia Guanacauri se conserva muy bien, y este camino está asociado a muchos lugares de culto. También existen caminos económicos que sirven básicamente para el transporte justamente de estos productos, por ejemplo, que traían de distintos sectores. También existían caminos militares que tenían características propias, por ejemplo, los que más se han conservado son los que se encuentran en el centro de Perú, en el sector de Junín. Ahí tenemos caminos que tienen un ancho de 7 hasta 14 metros de ancho, justamente para el desplazamiento de esas tropas. Esta organización y articulación del espacio andino precisaba que la red vial estuviera en óptimo funcionamiento, conectando los parajes más recónditos del imperio, independientemente de las mayores o menores dificultades orográficas. Para lograrlo, se buscaron permanentemente soluciones ingenieriles que superaran las limitaciones impuestas por lo agreste del relieve o las condiciones ambientales adversas. Es todo un sistema vial y entendemos por un sistema todo el conjunto de elementos que se unen entre sí. No solamente se puede hablar de caminos incas, sino tenemos que hablar de un sistema vial inca. Y el sistema vial inca comprende las colcas, los chasquihuasis, las liactas, los lugares de reposo, los sitios religiosos también. Es todo un sistema. Las características van a variar de acuerdo también a la topografía del terreno. Generalmente, aquellos caminos que se desplazan en la zona del valle, por ejemplo, donde se hacían bastantes cultivos, los caminos van a estar flanqueados por muros laterales, como en este caso. Lo que impidía que la gente y los animales que transitaban por este camino se metan a las chacras. En los lugares, por ejemplo, del alticlano, no era necesario hacer muros laterales. Primero, porque no había una agricultura, digamos, extensiva. Y lo único que hacían en estos sectores era delimitar con piedras, de repente, en algunos sectores y hacer la delimitación. Entonces, los tipos de caminos también son diversos. Desde caminos mucho más simples, que solamente son despejados, cuestión de limpiar la plataforma del camino, hasta caminos complejos con muros laterales, como los tenemos acá. Las diferentes técnicas aplicadas a la construcción de estos caminos se adaptaban de sobremanera a los viajeros, cuyo objetivo se orientaba a reducir la mínima expresión del esfuerzo y desgaste físico. Hay bastantes características muy importantes dentro de la arquitectura inca, y sobre todo en la traza de caminos. Y una de estas características son las escalinatas. Generalmente son lugares donde existe bastante pendiente. Lógico que los incas no utilizaban escalinatas para todos, sino también utilizaban un sistema de rampas. Utilizaban, por ejemplo, muchas veces túneles para surcar algunos territorios que eran, bueno, algo difíciles de surcar. Entonces, estas características de las escalinatas, por ejemplo, son muy notables. Primero, los pasos y contrapasos no son muy altos, porque lógicamente para el tránsito que se debía de circular, no era muy prudente que sean muy altos ni muy bajos. Entonces, tenían ya prácticamente unos patrones ya para poder construirlos. Sin embargo, tenemos algunas referencias, y las tenemos hasta ahora en la actualidad en los sitios arqueológicos de Ollantitambo, o acá en el mismo Sacseguamán, donde los peldaños, es decir, el paso y el contrapaso son bien altos, ¿no? Y es que el flujo tampoco no era muy fluido, pero en los caminos, que el flujo era constante, ahí sí las escalinatas mantienen todo un patrón. Los puentes fueron un elemento esencial del camino en una geografía tan abrupta, en la que permanentemente había que sortear ríos, quebradas, cañones y desfiladeros. Parte del sistema y de los componentes de los caminos también son los puentes, y es algo muy importante. Los incas generalmente lo que hacían al momento de hacer el trazo de estos caminos era buscar también el menor esfuerzo y la mayor fluidez que pueda haber para acortar las distancias. Entonces, era necesario, en lugares donde se llegaba y había ríos o ríos chuelos, necesariamente hacer estribos, ¿no?, de los puentes incas. Es así, por ejemplo, un ejemplo claro es el camino que se descubrió el año pasado en el sector de Machu Picchu. En este sector, si bien no había un río, pero había una quebrada y tenían que pasar esta quebrada. Y en vez de darse toda una vuelta, lo que hicieron los incas eran construir estribos y hacer un puente colgante. Ejemplos nos quedan solamente ahora, lamentablemente podríamos decir el puente de Quezhuachaca, que aún sigue en uso, y el puente de Yungapata, ¿no?, si no me equivoco, que está en el sector de San Salvador, que también ya lo están reutilizando este puente Inca. El Kapajñán, a través de los años, ha sufrido cambios históricos intensos, pero en algunas partes aún mantienen vivo su valor y funcionalidad hasta nuestros días. Pese a que con el paso de los años, algunas zonas del camino fueron destruidas o modificadas para dar paso a nuevas vías. Ahora, por el crecimiento del nuevo sistema vial, es decir, de los asaltados, apertura de trochas, carrozables, estos caminos han ido dejando de utilizarse, ¿no? Tenemos datos muy concretos, por ejemplo, de este camino al Antisuyo, de que más o menos hasta 1960 aún transitaba la gente que venía de la zona de la selva, traiendo sus productos. Y ellos, por ejemplo, venían hasta la zona de Pajalachapata, que está en San Blas. Ahí había una especie de gran mercado, mayorista, llamémosle así, y venían los señores que venían en los distintos mercados a comprar los productos mayoristas en esta zona. Sin embargo, hay otros lugares donde actualmente siguen reutilizando estos caminos, generalmente en las provincias altas. Un ejemplo concreto tenemos, por ejemplo, en el camino que se dirige de la ciudad del Cusco y se va al Colasullo, pero por la parte alta, detrás de la montaña de Guanacauri. Los pobladores de esta zona aún siguen utilizando estos caminos para venir a la ciudad del Cusco, ¿no? Y es interesante, porque la toponimia tiene mucho que ver en esto. A estos caminos, por ejemplo, se les llama Incañán, o al camino que les mencioné que está yendo por la parte detrás de Guanacauri, se le llama Coscoñán. Es el camino que está viniendo a la ciudad del Cusco. La protección, conservación y puesta en valor en uso social del Capacñán constituyen para todos la oportunidad y el reto de avanzar hacia encuentros más fructíferos entre las políticas territoriales y culturales. Es muy importante por varios sentidos. Primero, para conocer cómo es que trabajaron los incas en la integridad de todas esas naciones contemporáneas. El imperio inca era muy vasto y cómo a través de una red vial se pudo tener un manejo tan complejo, no solamente por las dificultades geográficas, sino por la extensión de este territorio. Segundo, porque tenemos que tener y revalorar lo nuestro. El Capacñán ya es parte del patrimonio cultural. Siempre ha estado vinculado a todo tipo de acontecimientos, ya sean históricos, etc. Entonces tenemos que volver a revalorarlos y sobre todo, ahora más que nunca, protegerlos. El crecimiento urbano, el trazo de nuevas carreteras, etc. Están destruyendo nuestro legado y gran parte de este camino. Y pienso que con esta declaratoria denominación del Capacñán como patrimonio cultural de la humanidad va a servir y va a ser un apoyo para que también podamos realizar ese tipo de labores. Y sobre todo, difundirlas. Porque si bien es cierto, desde la Dirección Regional de Cultura difundimos, tiene que llegar a más. Sobre todo a los estudiantes, a los niños, a los pobladores, para que cuiden y respeten nuestro patrimonio. El Capacñán o Gran Sistema Vialandino llega hasta nuestros días como un camino cargado de historia que expresó una forma de concebir y manejar el territorio. En este sentido, su protección y conservación trasciende de la dimensión monumental y arqueológica e involucra la gestión del territorio desde una concepción patrimonial y paisajística. cioè,